Un tío, síguete cerca de tu boca. ¡Ahí hubo la reina! ¡La abrens! ¡Papelito! 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 Un triste sueño, eso es, mi vida sin ti. Ver este hermoso, serán nuestros días, si vuelves a mí. ¡Eh! Marín del mundo, como yo, no podrá creer. Si aún recuerdas, puedes por permanecer, yo siempre te amaré. Te amaré. Te amaré. Mi vida total. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Mi cariño total. Siempre te amaré. Te amaré. Te amaré. Mi vida total. Te amaré. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dónde los llévitos! ¿Dós? ¿Qué pasa con tuinya? ¡Soné! ¡Soné! ¡Soné, bro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sorte, mommy, miss, daddy. Sorte. Buena mille. Sorte, sorte, sorte. Let me grab that motherfucker. Sorte. What's her name, bro? Merotica I am going But I am So much I am But I am But I am Excuse me Peace, love, positivity Everybody man That's all you should be spending All you should be thinking about Every single second of the day Spending every single second of the day Do as you think Do as you feel Y'all knew I had a feeling Y'all knew y'all had a feeling I was finna do that too I feel like me I feel like me Been slacking On push-ups So You know I feel like I gotta just do some push-ups So I'm just gonna do some Alexa Turn off All right All right We're gonna do the The Y Okay One more time Okay I feel like I'm not going to do so ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?